Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades. De un cielo hermoso, de la dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enfollada de realidad. Que tus sueños también reciban, un tierno beso de felicidad. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Salto ahora, orá, salto ahora, orá. Salto ahora, ya mi hijo, salto ahora, orá. Salto ahora, ya mi hijo, salto ahora, orá. Salto ahora, orá. Salto ahora, orá. Salto ahora, ya mi hijo, salto ahora, orá. ¡Gracias! 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 de esos días de ayer tan feliz, igual canto Matemón, dulce silván, un canto de rinos me vuelve a lluviar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!